¡Gracias, señor! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Querido señor, ¿cómo está? Confío en que tuviera éxito. Espero que esté disfrutando. ¿Señores Prud? Sí, es mi atallido. El honor será muy agradable. Quisiera pedirle disculpas. Tendría usted una bonta... Esto es increíble Mi querido señor Scruge Lo dice en serio Un periquero Siempre tengo muchos pagos atrasados, señor Se lo aseguro Señor Scruge, no sé qué decir No diga nada Debo agradecérselo Me ha hecho un hombre mejor Un periquero 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 Gracias.